Hola chicos de Tercero de Numaria, ¿cómo están? Espero que se hayan pasado unas increíbles vacaciones Vamos a entrar de lleno de una vez a la tercera unidad que vamos a trabajar Es Romain, Romain, ¿cómo se puede recordar? Ya tuvimos una breve introducción el año pasado Este año vamos a trabajar ya algunos códigos más avanzados Algunas funciones más adelantadas Vamos a empezar con lo básico, vamos a hacer un pequeño repaso con lo básico Y necesito que empecemos ya para no retrasarnos Antes vamos a ver acá rapidísimo unas, no sé, algunas ventajas de ver Romain Por ejemplo, se inician ya con un lenguaje de programación Sin necesidad de haber aprendido mayor programación anteriormente Se entrena el pensamiento lógico, se desarrolla la lectura Se ejercita también una capacidad aritmética a la hora de tomar decisiones A la hora de hacer operaciones dentro de este lenguaje Como ustedes ya saben, Romain es un lenguaje para darle instrucciones a un robot Y ya en este curso vamos a tratar de compararlo con diferentes objetos automáticos Como que sea una cortadora de césped o diferentes objetos de la vida real Que necesitan nuestra programación para poder funcionar con nuestras instrucciones Lo primero que vamos a hacer es descargar el programa Necesitamos entrar a esta página web que sería Robomain.net-es-diagonal Ahí vamos a entrar a esta página de acá En la cual al presionar descargar Nos va a aparecer esto Entonces si tenemos Windows Tenemos que descargar uno de estos dos Yo les voy a decir ahorita como van a saber cual de los dos Y ya lo vamos a instalar Como vamos a ver cual de los dos tenemos que instalar Le damos clic acá en inicio En equipo Luego clic acá derecho en propiedades Clic derecho y luego en propiedades Y acá vamos a ver que tipo de sistema operativo tenemos Aquí dice tipo de sistema Yo tengo un sistema operativo de 32 bits Entonces yo tengo que buscar acá que dice 32 bits Si a ustedes les dice 86 Significa 32 bits Y si les dice 64 Significa que es 64 64 así solo 64 Y le dan clic acá en descargar Y va a empezar a descargar Yo ya lo descargué Y ya podemos instalarlo Le damos clic Y nos va a preguntar si queremos instalarlo Le decimos que ejecutar Luego Luego ahí le damos que sí Luego le damos acá en aceptar Le damos ahí Esto está bien sencillo Porque solo tenemos que darle siguiente Acepto el acuerdo Siguiente Siguiente Y instalar Perdón E instalar Va a hacer ahí un proceso de instalación Bien Mientras termina de instalar Les pido por favor que cualquier duda en la instalación O en sus programas Vean a favor de hacérmelo llegar acá A mi correo electrónico Para que yo les pueda ir ayudando Con cualquier duda de este curso Bien Ya terminó Entonces acá si se dan cuenta Al fondo Ya me creó un icono Y me pregunta Que si quiere abrir la aplicación Entonces le podemos dar que sí Y automáticamente se va a abrir La versión Vean Es la versión más reciente de Robomain Si ustedes tienen el de 32 bits Me va a Les va a pedir una licencia Entonces simplemente Acá copian esta licencia Le dan Copiar Y luego ya acá Le dan en pegar Control V Y le dan en aceptar Y listo Ya me deja Que pueda utilizar Robomain Durante mil días Lo cual va a ser más que suficiente Para nuestras clases Le dan en aceptar Y Aceptar Robomain Que ya lo tenemos abierto Ya nosotros Vamos a poder ver acá Que ustedes no lo ven Pero en la parte de arriba Ya a ustedes les aparece En español Les aparece deshacer Les aparece copiar Pegar Incluso les aparece también Acá una forma de Hacer mapas Eso lo vamos a ver también Un poquito más adelante Se recuerden que acá es donde Escribimos el código Y acá tenemos nuestro robot Tal cual le vamos a dar Las instrucciones Podemos acercarlo O alejarlo Con scroll En el mouse Ahorita La primera tarea Simplemente va a ser Instalar el programa Solo que lo tengan instalado Y me mandan Una captura de pantalla O una foto De su programa instalado Y eso sería Únicamente Lo que tenemos que hacer Instalar Robomain Eso sería todo chicos Cualquier duda Me escriben ahí al correo Y estamos viendo Más información